5 consejos para no desperdiciar alimentos Cuando vayas a comprar, haz una lista y ciñete a ella Consume los alimentos que caduquen antes Congela la comida que no vayas a utilizar Tira solo lo que no se pueda aprovechar Utiliza los desperdicios orgánicos por hacer compost Y cocina por las cantidades justas Solo tú puedes cambiarlo